Esta semana, el jurado del Premio de Periodismo, María Murs Cabot, que otorga la Universidad de Colombia en Nueva York, anunció los cuatro periodistas ganadores y dos menciones especiales. Ellos son los norteamericanos June Ehrlich y Joshua Goodman, la mexicana Alexandra Chanik y el colombiano Carlos Eduardo Huertas, mientras que el periodista nicaragüense Miguel Mendoza recibió una mención especial en nombre de todo el periodismo independiente de Nicaragua y la mexicana Nayeli Roldán recibió otra mención especial. Veamos lo que dice Miguel Mendoza sobre este reconocimiento que honra a todo el periodismo nacional. Miguel, primero que nada, mis felicitaciones por este premio, esta mención especial que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Colombia te otorga con el premio María Murs Cabot. Dice, premiamos a Miguel Mendoza por informar la verdad bajo ataque, bajo los ataques del régimen Ortega Murillo. ¿Cómo recibes este reconocimiento? Pues en lo personal me emociona, me alegra, porque es un premio con un gran prestigio, es un reconocimiento a lo mejor del periodismo y ver que hay tres grandes del periodismo nicaragüense que los han recibido, lo mío es una citación, pero estar a la par de tu papá, Carlos, de vos que estuviste ahí, también de Pedro Molina, te imaginas lo especial. Yo, desde que vi esto, digo, y yo, ¿qué hago en este grupo? Bueno, este premio se otorga ahora también a grandes periodistas de la región, latinoamericanos como Carlos Eduardo Huertas, Alexandra Chanik, Nayeli Roldán, norteamericanos como Joshua Goodman y Jun Ehrlich. Vos sos el único periodista deportivo y bloguero. Esa es la pregunta que siempre me hacen, que hace un cronista deportivo y me dicen opinando política, pero yo siempre respondo que yo no opiné de política, yo me manifesté en contra de las violaciones de los derechos humanos, que es muy distinta, pues porque nosotros no ejercemos una militancia política en el periodismo. Y la verdad es que viendo el currículum de todas las personas que están aquí, incluso la mexicana periodista que le hacen también la citación, es precisamente una periodista que yo sigo por la calidad de investigaciones que siempre ha hecho y que le causa muchos dolores de cabeza al presidente de México. Estaba familiarizado con algunos de los nombres que van a estar precisamente en esta ceremonia el 18 de octubre, que tienen un enorme nivel y que juegan un papel muy importante en las sociedades donde se desarrollan y han tenido, pues, un trabajo excelente a la hora de hacer denuncias y de presentar investigaciones muy fuertes. El jurado dice que en tu nombre otorga esta mención para todos los periodistas de Nicaragua que trabajan en condiciones extremas, la mayoría en el exilio y también dentro de Nicaragua. ¿Cómo han recibido este reconocimiento tus colegas? Muchas felicitaciones, les ha caído muy bien. A mí, para mí es un honor, el reconocimiento dice precisamente que es el nombre de la prensa independiente que ahora está siendo abatida, perseguida, exiliada, confiscada por el régimen de Nicaragua. Y el hecho de que yo sea el que vaya a recibir esta distinción, pues, me corresponde representar a todo este gremio, al que pertenezco, al que quiero, al que estimo, al que respeto, en donde hay decenas de periodistas de gran calidad, con enorme calidad y que hacen un gigantesco trabajo todos los días. O sea, yo no soy ni el 10% de todo lo que hace el periodismo nicaragüense, que para mí es un orgullo pertenecer a este equipo. Y he recibido notificaciones, felicitaciones, los han reportado en sus medios de comunicación. Creo que la prensa independiente en Nicaragua está tomando también como propia esta distinción, que es lo que a mí me alegra, porque yo lo represento, porque yo en este momento estoy simbolizando precisamente a la prensa independiente, que somos centenares los que tenemos que funcionar desde el exilio, porque en Nicaragua no se puede ejercer el periodismo. ¿Cómo es el periodismo hoy en Nicaragua, en esta batalla por la verdad? De un lado está la maquinaria oficial, del otro lado los medios independientes en el exilio, pero también están las redes sociales, que son un espacio de información y de desinformación y de polarización, organización política. ¿Quién marca la pauta? Bueno, el asunto de la credibilidad está con la prensa responsable. Yo no tomo muy en serio el asunto de las redes sociales a la hora de hacer calumnias, a la hora de hacer señalamientos, y la gente está convencida de que quién tiene la verdad. Ahí está la encuesta que ahí estés a conocer hace un par de domingos, en donde la credibilidad, nosotros como institución, el periodismo independiente, pues solo está detrás de la Iglesia Católica. Eso te habla de la manera como le está llegando uno a los ciudadanos. Ahorita mismo, el 19 de julio, doña Rosario Murillo vino con un ataque feroz en contra de la calumnia, de los vendidos, de los que tratan de vender otra realidad. Y es precisamente porque hay la piedra en el zapato de Rosario Murillo, como Daniel Ortega y su mafio en El Poder, es el periodismo que todos los días los están desnudando con investigaciones, destapando casos de corrupción. Ellos quisieran mantener oculto todo esto. Por eso hicieron leyes para perseguir incluso a los que filtraban información. Y a mí, en lo personal, me alegra que la gente sabe quién es quién con esto de quién dice la verdad en el asunto de la comunicación. A estas alturas, ya el discurso, la narrativa del régimen ya no convence a nadie. Ya todo el mundo está convencido quién dice la verdad y a quién hay que seguir, a quién hay que respetar y a quién hay que creer. Cuando vos incursionaste, te disparaste en las redes sociales, me refiero a tu resonancia en 2018, había un espacio para el debate público, había un espacio para informar. ¿Cómo lo ves ahora en 2023, después de que saliste casi dos años en el encierro de la cárcel? Bueno, en Nicaragua totalmente cerrado. Pero las redes sociales han sido vitales precisamente por esto. El Internet, si el régimen tuviera el control de los medios de comunicación como en los años 80, pues nosotros no tendríamos ninguna relevancia. No hay ningún tipo de debate, no hay ninguna libertad. Incluso desde que Ortega llega al poder no hizo una sola entrevista, ni siquiera con sus medios de comunicación. No hay debate. Si ya no había debate en el 2018, porque las conferencias de prensa de los funcionarios del Estado estaban cerradas, no había la posibilidad de tener información pública clave para suministrarla a la gente, ahora es menos. No sé si Nicaragua es el único país del mundo donde no hay un solo periódico en la calle. No hay un solo medio de comunicación independiente funcionando en Nicaragua, porque los que están, están pecho a tierra, como decía Radio Corporación, en el Canal 10, que también jugaron un papel clave. O sea, nadie. Y yo me he puesto a pensar que lo que estamos viviendo es peor que lo de los años 80 en materia de comunicación. Porque en los años 80 habían ciertos medios todavía funcionando en Nicaragua. Ahora no hay uno solo. Estás en Nicaragua y vas preso, como a la señora que metieron presa ayer porque denunció que le habían fallado con el ofrecimiento de comida. O sea, basta que uno de un like y que dé un pequeño comentario para que vayan presos. Y ese es el dilema, Carlos, que yo tenía en el chipote. Decía, yo estoy preso. Si a mí me sacan y me mandan a mi casa, pues a los dos días me van a regresar al chipote porque para mí va a ser difícil callarme. Creo que para el trabajo o la idea que yo tengo, para mí fue mejor venirme para acá porque a mí al día siguiente preso de nuevo porque no sé cómo hubieran hecho mi familia para evitar que yo siguiera con mi labor en las redes sociales. ¿Cómo podés reportear ahora desde el exilio en Nicaragua? Vos tenés fuentes en Nicaragua incluso dentro de gente que está vinculada al mismo gobierno, pero la gente tiene miedo y por el otro lado, pues hay también cierta confianza con la prensa independiente. ¿Cómo se maneja ese dilema entre el miedo y la confianza para hablar con un periodista? A ustedes también les pasa. Cada día están más cerrados. La gente tiene más temor por los controles porque les revisan los teléfonos, porque les pueden poner trampas en las oficinas. Incluso estuvieron presos gente de la Corte Suprema acusados de filtrar información. Por ese motivo ahora están desterrados. Es bien difícil. La gente confía, pero te advierte. No lo digas, no me comprometas, pero esto es lo que está pasando. A mí me ha venido noticia de primera mano y me dicen no lo digas hoy porque si lo decís hoy van a descubrir porque solo yo lo sé o es un grupo reducido. Y uno tiene que estar también como periodista con el asunto del interés por hacer una publicación, pero también debemos entender que nuestras publicaciones ponen en riesgo a muchísima gente. Ese es el cuidado. Vos mismo hace poco hiciste una entrevista con un empleado público y le tenés que ocultar el rostro, le tenés que cambiar la voz. No sé de dónde la hace. La gente cada día tiene más temor. Y no te estoy hablando, la gente común y corriente, como nosotros que andamos en la calle, que no tenemos ningún resorte de poder. Es increíble que hasta los generales tienen temor. Es increíble que hasta los grandes funcionarios de la policía tienen temor. O sea, eso de que metieron preso a Adolfo Marenko te da una idea de hasta qué punto la dictadura es capaz de llegar con alguien incómodo. O sea, te imaginas la secretaria de una institución, un funcionario pequeño, cuando ve que hay generales de la policía presos o van por alguien que se supone tiene relevancia y confían en él. Ahí está lo que le pasó a Jalís Leven. Entonces, para nosotros los periodistas no es fácil conseguir información porque tenemos que hacer el balance de que si vale la pena hacer una publicación a riesgo de la persona que te está dando, te está filtrando esa información. Miguel, los fanáticos estaban pendientes de la cobertura que hoy vas a hacer en la Copa de Oro en la que Nicaragua había clasificado y luego fue expulsada, fue penalizada por violar las reglas sobre nacionalización de deportistas. ¿Qué impacto tiene esto en el deporte nacional y en la proyección, en la imagen de Nicaragua? Muy mala imagen. Lo que pasa es que nuestro deporte es chiquito, es pobre y a nivel internacional el suspender a Nicaragua, el sacarlo de la Copa de Oro no tiene mayor repercusión porque no generamos grandes ganancias en los partidos de Copa Oro. Pero a nivel interno, la imagen de la Fanny Food quedó arruinada, quedó por el piso porque es una modalidad de nacionalizar que se venía dando desde hace años sin ningún tipo de control. En Nicaragua regalan las ciudadanías a personas solo porque tienen cierta calidad y en muchas ocasiones ni siquiera teniendo cierta calidad. Basta que sea pelotero de Venezuela, un pelotero cubano, un pelotero dominicano o futbolistas que medio hayas tocado un balón para ya recibir la ciudadanía. Imagínate lo que supimos con este uruguayo que lo alinean, no podía Nicaragua, no había cumplido el requisito para competir por Nicaragua y descubrimos que a este jugador, este Lee, le presenta el contrato hace unos años y le dice que además de jugar con este Lee va a jugar con la selección de fútbol. O sea, sin antes dar una patada, sin antes tocar un balón, ya el hombre llega a Nicaragua siendo nicaragüense para jugar con la selección. Son irregularidades. Ahora, esto es un lastre que se tiene, esto es un vicio que se tiene para satisfacer a quién? A Fidel Moreno, que es prácticamente el dueño del fútbol. Fidel Moreno ha hecho del fútbol con el Tren del Norte, con este Lee, una potencia en ese pequeño reino. A este Lee nadie le gana en el fútbol, porque tiene todos los recursos. Es monstruoso el respaldo que tiene. Basta decir que el estadio de este Lee mejor estadio de Nicaragua. O sea, ¿de dónde vienen los recursos? Y hay hasta centro comercial alrededor. Y ahora está el asunto del baloncesto. Este Lee se metió al baloncesto. Este Lee está en la liga profesional de béisbol. Yo supe, y eso fue público, que para entrar, pues ahí nomasito puso 50 mil dólares y entró al béisbol. Ahora, esto del fútbol es una pequeña campanada. Iba a ocurrir, porque en Nicaragua, pues los iban a cazar y se iban a descuidar. Eso demuestra que la federación de fútbol no está preparada, no domina algunos reglamentos, porque no van a ser adredes, lo que le ocurrió con la Copa Oro. En Nicaragua, el dinero, que no lo pueden invertir en otras esferas, lo están invirtiendo en el deporte. Miren, la liga profesional de béisbol, y yo trabajé mucho tiempo ahí, antes tenían problemas para pagar la planilla a los equipos. ¿Y cómo nos explicamos que ahora, que hay más dificultades económicas en Nicaragua, tienen rato de no quejarse de que les falta dinero para la planilla, o les falta dinero para completar un campeonato? Entonces, ahí está clarísimo lo que está ocurriendo en el deporte y el dinero que se está jugando alrededor del deporte. Te escucho hablando con mucha pasión sobre el deporte, que desafortunadamente está contaminado con la corrupción y con la política. ¿Dónde está tu vocación? ¿En la crónica deportiva? ¿Dónde está tu audiencia? ¿O en el periodismo de opinión sobre la crisis de Nicaragua? Es que me está pasando algo curioso, porque yo me siento apasionado hablando de deporte. Es lo que más domino. Aquí podemos pasar hablando mediodía, Carlos. Hay cosas en las que yo me he metido y que tengo que prepararme, tengo que leer conceptos para poderlos responder, porque cada uno sirve para algo. Y yo, para lo que medio sirvo, es para hablar de deporte. Sirvo un poquito, no sirvo mucho. ¿Y dónde está mi audiencia? Me está pasando algo bien curioso. Cuando pongo algo de deporte, por muy importante que es, no tiene mucho alcance. Cuando pongo algo que está relacionado con la violación de los derechos humanos, con que hay simpatizantes orteguistas aquí que vienen aprovechándose del parol, cuando se pone una noticia sobre algo que está haciendo la dictadura, eso sí tiene relevancia y una cantidad de comentarios. Ahora mismo yo estoy haciendo unas entrevistas de preso a preso y veo la cantidad de vistas que tienen. Si le hago a un pelotero, no creo que tenga muchas vistas, pero es lo que me apasiona. Yo estoy en una encrucijada. ¿Qué camino sigo como periodista? O sea, no puedo vincularme del deporte, pero tampoco puedo dejar por alto el asunto por el cual estuve preso 597 días. Yo siento que tengo un compromiso más como ciudadano que como periodista a la hora de estar publicando las noticias que de alguna manera afectan a todo un país. Bueno, la Universidad de Colombia dice que va por buen camino y por eso te están entregando ahora este reconocimiento por cronista deportivo y por informar la verdad. Como dije al inicio, esa es una pregunta recurrente. Me dicen, vos eras cronista, como quien dice, vos estabas en paz, vos estabas tranquilo. Vos deberías estar narrando béisbol, vos deberías estar siguiendo a los boxeadores en Nicaragua. Pero ¿cómo iba a quedar yo? Bueno, si la disimulaba, yo no quiero estar secuestrado como tan cronista deportivo en Nicaragua. Yo prefiero la libertad del pensamiento. Y que tuve que pagar un alto costo como todos, Carlos. Vos has sido de los más confiscados, de los más afectados, y de los periodistas con poca experiencia a los que tienen una gran experiencia, pero que han rentado al régimen como periodistas. Entonces hemos recibido cuero y castigo. Eso, el premio, siempre es bonito recibir los reconocimientos, pero te digo, yo la verdad es que no me la creo. Yo aparecí en una encuesta que vos diste a conocer como el tercer periodista con más credibilidad en Nicaragua. Ahora viene este premio todo en dos semanas. ¿Te imaginas cómo me siento? Y yo digo, pues, ¿están bromeando conmigo? ¿Es cierto esto? Es como un sueño. Ahorita estoy viviendo algo bien especial que solo sentí cuando nos subieron en el avión, cuando nos liberaron. Como un sueño. Y que siento que el trabajo que yo hago y que he venido haciendo, pues la gente lo reconoce, la gente lo cree, que le estoy llegando a las personas. Pero, repito, no me creo ni el número uno, ni el número dos, ni el número tres, ni el número diez, ni el número doscientos mejor periodista de Nicaragua. No, yo soy un pequeño grano en esa inmensa montaña de la prensa independiente que estamos recibiendo muchos castigos, pero haciendo lo que nos apasiona y desnudando al régimen de la manera como podemos, de la manera como la pensamos, cada uno con su estilo. El video. ¡Gracias!